Le voy a dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, Peter Rosset, él es mexicano y norteamericano, es integrante de la Vía Campesina México y también integrante de COSUR México. Para hablar un poco con él, Peter, bienvenido a la InfoClaxo y gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un gran placer, sobre todo por pertenecer a una institución miembro Claxo. Por eso, y es realmente muy importante para nosotros poder pensar y arrancar con tu mirada, que nos va a permitir tener una mirada más de largo y ancho de nuestra América. ¿Cuál es la importancia de los movimientos campesinos en nuestra América en el marco de las disputas de poder que se vienen dando en todo el territorio? Bueno, yo creo que primero tiene que ver con la cuestión agraria, que muchas personas académicas, personas urbanas, piensan que la cuestión agraria es un tema del pasado, pero en realidad la gran mayoría de los problemas que enfrenta la humanidad hoy día están relacionados con la cuestión agraria. Por ejemplo, la gran expulsión de la población campesina del campo para las ciudades es finalmente responsable por la problemática urbana, por los flujos de migración internacional, el despojo en el campo, la desforestación para el monocultivo del agronegocio de las empresas forestales, responsable de muchos de los gases de efecto invernadero, también de la emergencia de nuevas enfermedades y epidemias, y tenemos también una crisis de hambre porque el campo en América Latina se ha colocado para exportación y para agrocombustibles, sino para alimentar a la gente, y hay una crisis social, campesina, indígena y de afrodescendientes en el campo. Entonces, el nexo de la problemática actual de la humanidad y de América Latina, aunque la gente no lo cree, está todavía en el campo. Y entonces, si vamos a hablar de soluciones, tenemos que mirar hacia los pueblos del campo, que están en general bien organizados en los movimientos sociales del campo, y tienen propuestas contundentes de cómo la humanidad puede enfrentar esta crisis con la soberanía alimentaria, la agroecología, la reforma agraria, defensa de tierra y territorio. Peter, en ese sentido, tú has agregado una cantidad de temáticas que son ejes muy centrales, ¿no? Porque si pensamos en agroecología, también estamos pensando en relación a la cuestión climática, que es muy fuerte y muy dramática en el impacto que está teniendo al día de hoy. ¿Cuáles son los impactos reales, por ejemplo, de las lógicas del monocultivo que se están tratando de llevar adelante, o ya se están llevando en algunas partes del mundo? Sí, el monocultivo y el sistema alimentario corporativo en su conjunto globalizado es responsable por entre 30 y 60% de todos los gases de efecto invernadero en el planeta Tierra. O sea, junto con las industrias contaminantes del norte y el automóvil son las grandes causas del cambio climático. Y entonces, solo haciendo la producción y consumo de alimentos a escala más local y sin tumbar el bosque y sin hacer monocultivo y sin usar productos químicos industriales, podemos revertir eso. Ahí es donde las propuestas de la soberanía alimentaria, la agroecología, son muy importantes para salir de la crisis actual. ¿Cuál es el trabajo concreto de la vida campesina? Porque entiendo que del otro lado puede haber gente que conozca y otra gente que posiblemente es la primera vez que escucha un movimiento de estas características. Bueno, primero hay que saber que la vida campesina, después de las grandes religiones como cristianidad, islam, budismo, hinduismo, es el movimiento humano más grande en el planeta Tierra. Somos las organizaciones campesinas de 81 países del mundo hablamos por más o menos 200 millones de familias en el campo en la defensa de la vida en el campo, la vida humana y la vida de la madre tierra. Entonces, es un movimiento muy grande y tiene algo que decir sobre la crisis civilizatoria que enfrentamos como humanidad y cómo transformar el sistema agroalimentario, cómo transformar el campo para que podamos salir de este carril, a esa espiral hacia abajo, hacia la destrucción de la humanidad y la madre tierra. ¿Cuál es la importancia del trabajo en red? Porque vemos movimientos campesinos muy fuertes en zonas como Brasil, también en la Argentina, en México. ¿Cómo es el trabajo en red y cuál es la importancia de ese trabajo en red? Bueno, como dices, aquí en Brasil tenemos algunos de los movimientos campesinos más emblemáticos de América Latina, como el movimiento Sin Tierra, el MST, que fue fundador de la vía campesina, parte de la coordinación global. Pero lo que intentamos hacer es juntarnos las organizaciones campesinas indígenas rurales del mundo para hacer la lectura colectiva de la coyuntura política cambiante en el mundo. ¿Qué significa para el campo? ¿Qué significa para el campesinado? ¿Qué significa para la humanidad? Para tener estrategias conjuntas. Porque muchos de los, digamos, de manera más sencilla, de los enemigos del campesinado, que son también los enemigos de la humanidad, están más allá de las fronteras nacionales. Entonces, si no nos unimos en una red de un movimiento social transnacional para luchar juntos, no hay cómo. Ahora, no significa eliminar las luchas locales. Tienen que hacerse cada vez más fuertes las luchas nacionales también, pero se tiene que agregar ese nivel de lucha a nivel internacional, también de intercambio de experiencias, de procesos conjuntos, de formación de cuadros, de la militancia, de los movimientos sociales, y esa lectura conjunta que va retroalimentando constantemente los planes de lucha, las propuestas de políticas públicas, etc. Por último, Peter, sabemos que no solamente tienes contacto en nuestra América, sino también en Asia, en otros lugares. ¿Las luchas, por ejemplo, en Tailandia, son similares a las que se viven aquí? ¿Y cuáles son también esos lazos con Latinoamérica y el Caribe? Sí, bueno, muy buena pregunta, porque yo acabo de regresar de un intercambio de seis meses en Tailandia, tanto de universidad a universidad como dentro de la vía campesina. Estuve acompañando a las organizaciones campesinas de Tailandia de vía campesina, son la Asamblea de los Pobres y la Federación Campesina del Norte de Tailandia, y están enfrentando el mismo proceso de acaparamiento de tierra, de despojo para la minería, para las eólicas. Entonces, queda muy claro comparando allá con acá en las Américas, que la cara del despojo, la cara de la reproducción ampliada del capitalismo en el campo, ahora es la economía verde, supuestas soluciones, pero decimos falsas soluciones al cambio climático, el desalojar al campesinado para que una multinacional puede plantar un monocultivo forestal para cobrar créditos de carbono y afirmar que es neto cero en carbono cuando es la mentira total, y eso es el pretexto para el despojo. Entonces, muy similar en el caso, por ejemplo, de Tailandia, del sureste de Asia, y del caso de América Latina, tenemos las mal llamadas energías renovables, los créditos de carbono como la financiarización de la atmósfera, tenemos todo tipo de acaparamiento verde, vestido de verde, y entonces tenemos que realmente afinar nuestro diálogo con la sociedad para que la sociedad entienda que hay soluciones y hay falsas soluciones. Y cuando se juntan los gobiernos en las cumbres COP de cambio climático, no es para resolver el problema, es para traficar en las falsas soluciones con los sectores privados, nacionales e internacionales, y es lo mismo en Asia, en África, América Latina, Europa, Oriente Medio, eso queda muy claro en nuestras lecturas colectivas que hacemos en la vía campesina. O sea, Peter, sin integrantes de la vía campesina, de la ruralidad, de los movimientos que trabajan sobre la agroecología, sin integrantes de esos movimientos en la mesa, no hay discusión posible que por lo menos sea un cambio real para evitar la catástrofe ambiental. Sí, o sea, sin representantes a los movimientos sociales, lo que se habla en la mesa es la pura mentira. Vamos a dejarlo así. Son las falsas soluciones, es el dinero por debajo de la mesa, las comisiones y el business as usual, o sea, sin cambiar nada de fondo y dejar a la humanidad y la madre tierra en el camino hacia la destrucción total. Perdón, Peter, me quedo con unas ganas enormes de preguntarte, y ahora sí, créeme que por último, porque sabemos que estás por un poco de tiempo y te agradecemos enormemente por este espacio. En Estados Unidos, también la disputa del campesinado que no aporta al agronegocio, sino que aporta a otro tipo de cultivo, también es una disputa cotidiana. Es la misma lucha. Las organizaciones campesinas de Estados Unidos también participan en la vía campesina. El modelo de la revolución verde, la agricultura industrial, primero expulsó 5 millones de familias campesinas del campo en Estados Unidos y después fue exportada para los llamados países del tercer mundo, donde hizo la réplica de la gran expulsión de familias. Aquí en Brasil fueron 6 millones de familias expulsadas de esta región del noreste de Brasil durante los años de la Revolución Verde, que fueron a llenar las favelas de Rio de Janeiro, de São Paulo. Toda la problemática actual de Brasil tiene su origen en ese éxodo del campo. Peter, muchísimas gracias. Fue la primera pero no va a ser la última. Vamos a volver a hablar, aunque sea de manera virtual, y agradecerte porque nos diste un panorama que permitió como una apertura sobre las temáticas para empezar a pensar algunas de las cosas que pasan en nuestra América, pero también en el mundo con respecto al campesinado. Gracias a CLACSO por abrir el diálogo con los movimientos sociales y la academia. Muchas gracias. Gracias a ti.